Hola futuros médicos, bienvenidos a otro video. El día de hoy vamos a ver un poquito de qué es Sanky, porque yo sé que ya subí algunos videos al inicio de este canal hace ya un año, explicando qué es Sanky y cómo se instala, pero la verdad es que los videos están muy mal hechos porque los hice con otra computadora que no tenía la misma capacidad que esta y quiero actualizar un poquito estos temas. Entonces, lo primero es ver qué es Sanky. Te voy a mostrar en pantalla. Ya de hecho yo he remarcado algunas de las cosas importantes. Estos links para que tú puedas entrar a la página oficial de Sanky, descargar Sanky e incluso descargar mazos. Te lo voy a dejar todo en la cajita de descripción para que no te pierdas nada, para que puedas ir a accesar a ello. Entonces, ¿qué es Sanky? Bueno, es una aplicación, como ves en la pantalla de acá. Es una aplicación que puedes instalar tanto en tu computadora como en tus aplicaciones móviles. Es gratuita únicamente para Windows y Android y para lo que son dispositivos de Apple. Me parece que solamente es gratuita para las computadoras. La verdad es que yo no tengo ningún dispositivo de Apple, por lo tanto no he tenido ese problema. Bueno, ¿y qué es Sanky entonces? Sanky es una aplicación, es un programa que instalas y que te permite de forma repetida estar viendo preguntas. Eso es básicamente, ¿no? Una aplicación de preguntas como Quizlet, como Memrise, etc. Lo interesante de Anki es que tú puedes programarlo, puedes realmente personalizarlo y puedes agregar un montón de cosas. Por ejemplo, usando un lenguaje que no sé si, bueno, supongo que de alguna forma lo conocen, el lenguaje HTML. Y no es necesario que lo domines, ni siquiera que lo conozcas para poder usar Anki. De hecho, es bastante amigable. Tal vez de primera vista, como podrás ver en esta pantalla, no sea tan amigable como tú creerías. Dirías, oye, ¿pero qué demonios hago aquí, no? Pero con el tiempo va sirviendo que es bastante sencilla de utilizar y de hecho es divertida. Es muy divertida. Para mí todos los días es como un juego. Pero además es mi base de datos, es mi estudio y son mis apuntes. Entonces vamos a ver algunas cosas que nos dicen sobre Anki. Bueno, está diseñado pues para recordar cosas, ¿no? Repetir, realizar un Active Recode, etc. Y aquí nos dicen las posibilidades son prácticamente infinitas, ¿no? Básicamente fue diseñado para aprender un idioma, pero podemos utilizarlo para recursos médicos, exámenes, para leyes, para otro tipo de cosas. Yo incluso lo uso para aprender algunos, no acordes, sino teoría musical, que apenas estoy en mis primeros pininos y la verdad es que sí está medio complicado. Lo utilizo también para aprender idiomas, entre muchas otras cosas que iré mostrando. Ustedes pueden darle una leída rápida. Esto está en inglés, pero pueden traducirlo al español sin ningún problema con algún traductor. Por ejemplo, en Google Chrome está la posibilidad de que tú agregues una extensión. En esta parte de aquí buscas el traductor de Google y le das traducir a esta página. Y podrás leerlo ahora en español. No es una traducción 100% fiable, pero es bastante entendible. Y si quieres ver la traducción en inglés, puedes nuevamente verla. Entonces vamos a dejarlo, si quieren, en español. Para descargar Anki, te vas a la parte inferior. Descarga Anki para Windows, por ejemplo, que este sería mi caso. Le doy clic. Esta es la versión más actual. Tú vas a encontrar siempre en esta página la versión más actual. Yo en este momento les voy a mostrar. Me parece que es aquí. La versión que yo tengo es la 2.1.48. Eso quiere decir que aquí ya hay una versión más actual. ¿Por qué no la actualizo yo? Porque yo utilizo algo que se llaman complementos. Si ustedes aún no saben qué es esto de complementos, hagan de cuenta que tú tienes un programa o tu programa principal de Anki que no se parece a este. O sea, no se ve ni esto ni esto. Y los botones aquí se ven distintos. Se ve básicamente nada más esto de aquí, lo que son los mazos. Entonces, los complementos son cosas que tú le puedes instalar a tu Anki como agregándole funciones, por así decirlo. O como si lo hicieras más pro. No sé si tú has jugado o juegas videojuegos, ¿no? Que te dicen, no, pues que ahora viene una nueva expansión, ¿no? Y pues la tienes que comprar y la tienes que instalar. Y después tu juego se hace más chingón, como por ejemplo en los Sims, en Sotricon, en Roller Coaster, que son los que yo juego, ¿no? Puras simulaciones. Entonces, le pones una expansión o un complemento a tu Anki y te da funciones muy interesantes que ya hemos revisado bastante en el canal y que iremos viendo actualizaciones y algunas modificaciones que también se le hacen a estos complementos. Entonces, hasta ahorita, resumen que es Anki. Es una aplicación de repetición espaciada enfocada a un Active Recall adecuado con una programación que tú puedes incluso determinar o que tú puedes modificar para saber qué es lo que tú estás estudiando. Hay que saber que todas las programaciones deben ser distintas o deben de enfocarse a una cosa. Para esto, pues hay que estudiar un poco de cómo funciona Anki, cómo se sacan los intérvalos, cómo se sacan algunos porcentajes, pero eso lo veremos en una clase muy específica. Por lo pronto tienes que saber que tu Anki viene con esto que se llama predeterminado. Y lo puedes modificar, puedes agregar programaciones para que tú sepas qué estás estudiando, cómo estás estudiando y programar, digámoslo así, de forma automática las flashcards. Es decir, yo estudio hoy un tema, mañana lo repito de forma automática, solo entro a mi programa de Anki y contesto las preguntas y luego mañana otra vez y luego a los tres días y luego a la semana y luego en dos semanas y luego en un mes. De esta forma no tengo que estar volviendo a leer mis resúmenes o estar volviendo a buscar las páginas de mi libreta. O sea, Anki lo hace ya por ti. Anki lo programa todo en base a lo que tú le digas que quieres que programe. Si yo le digo que quiero que siga esta programación, va a seguir todos estos números para estarme diciendo qué flashcards tengo que estudiar cada día. Por ejemplo, el día de hoy yo tengo 35 nuevas, 80 programadas y en verde 3 que ya aprendí, supuestamente. Entonces, perdón, estoy enferma por si de repente se escuchan que toso o algo. Una gran disculpa, de verdad, ya estoy saliendo todo bien, pero ando medio enfermita. Bueno, entonces no sé si hasta ahorita se entendió lo que es Anki. Y para dejar un poco más claro, antes de enseñar cómo instalar Anki y cómo hacer nuestra cuenta, me gustaría platicarles un poquito de lo que son algunas técnicas de estudio y lo que es la curva del olvido. Ya lo hemos visto en otro video. Si gustan ver ese video, adelante. Si no, simplemente para que ustedes se den una idea. Esto es la famosa curva del olvido diseñada en su momento, descrita en su momento por Evin House en el año 1885. Y él nos dice que, literalmente, si nosotros tomamos una clase, ponle en que ahorita, por ejemplo, vas a empezar a estudiar para el Enarma. Y empiezas con el 100% y dices, no, sí, todo chingón, estoy aprendiendo. Sí, pero ¿qué crees? En una hora ya habrás perdido seguramente más del 20%. En dos horas, tres horas, a un día, dos días, dependiendo de qué diseño de curva estés viendo, pero se dice que hasta el 80% puedes perder en la primera hora tras haber asistido a una clase. Sobre todo si no tomas apuntes, si no haces preguntas y si no haces una revisión previa. Entonces, el señor nos dice, oye, entonces, si pierdo el 80% de las cosas, por ejemplo, esta curva nos dice que a los cinco días ya perdimos el 80%, ¿no? A los diez días ya no sé nada, a los quince días ya no me acuerdo ni siquiera que leí el tema, ¿va? Es por eso la importancia de estar repitiendo continuamente las cosas. Y esto no es solamente para el Enarma, sino para tu vida como estudiante. Yo te puedo decir que yo cometí muchísimas veces este error de no repasar y lo sigo cometiendo constantemente. Es por eso que me apoyo en Anki, porque soy bien cabezota, la neta. Y necesitamos constantemente que algo nos esté diciendo, oye, tienes que estudiar esto, oye, tienes que estudiar lo otro, etc. Y la curva del olvido o vencer la curva del olvido con Anki, la verdad es que es bastante sencilla. Lo único que tienes que hacer es sentarte y hacer horas nalga contestando preguntas. En este caso vamos a ver que, por ejemplo, el primer día tenemos el 100%, para el segundo día ya habremos perdido bastante. Pero si repasamos, vamos a recordar y decirle a nuestro cerebro, y esto es lo más importante. Decirle a nuestro cerebro, esto es importante, no lo olvides, no lo elimines. Algo así, no sé si me estoy dando a entender. Repasarlo es para decirle a nuestro cerebro, apréndetelo, apréndetelo, apréndetelo. Es importante, me lo pueden preguntar, puede venir un paciente y necesitar de este conocimiento, ¿no? Para dar la consulta, para resolver un problema. Entonces, en tu primer repaso verás que ya es bastante la diferencia entre un solo repaso y nunca haber repasado. Luego el segundo repaso, el tercer repaso y así constantemente. Entonces, irás viendo que si vences esto, si vences la floguera de repasar, si vences el sistema, tú vas a poder recordar las cosas mucho más fácil, por así decirlo, ¿vale? Entonces, repasar de forma repetida y espaciadamente. Tampoco se vale que lo repitas mañana y pasado y pasado mañana y luego hasta en un mes. Eso no funciona. Es por eso que Anki sigue ciertos, como un algoritmo, por así decirlo, en el que calcula, dependiendo de tus respuestas, cuándo te tienen que aparecer las preguntas para ver si estás aprendiendo adecuadamente. Si es difícil para ti recordarlo, pues acorta el intervalo, por así decirlo, te lo enseña antes. O si lo olvidaste, te lo vuelve a mostrar de inmediato y luego otra vez mañana y así. Y hacemos como repasos activos. Sale contestando preguntas, volviendo a revisar qué es lo que puse en la flashcard, poniendo imágenes, etc. Ahorita veremos algunos ejemplos. Entonces, espero que hasta este momento haya quedado claro. Anki, como les mostré, es un programa, una aplicación de repetición espaciada con un Active Recall, que puedes tú añadirle muchas más técnicas de estudio que iremos viendo. ¿Qué significa Anki en japonés? Supuestamente significa memorizar. Yo no sé japonés, la verdad, pero decía a la página que significa memorizar. Entonces, vamos a creerle. Anki significa entonces memorizar. Entonces, ¿para qué está diseñada la aplicación? Para memorizar. Ya no es un evento al azar, nos dice por aquí alguien que ya lo lleva usando bastante tiempo. Dice, la memoria ya no es un evento al azar. Ya es algo que te garantiza, con Anki te garantiza que lo vas a recordar. ¿Sale? Y interesante, perdón, no lo recalqué. Interesante. Al mínimo esfuerzo. Eso es algo súper importante entender de Anki. Después de tiempo de usarlo, uno o dos meses, verás que recuerdas cosas de verdad sin hacer absolutamente ningún esfuerzo. Y la verdad es bastante chingón teniendo en cuenta que en medicina es muchísima la información y para el ENARME es demasiada la información que debemos de traer. Y no solamente traerla en la cabeza, sino saber aplicarla a contestar preguntas. Y por ejemplo, por el contrario, está en la consulta, está en el hospital, como lo es internado o servicio. Pues lo que tienes que hacer es aplicar ese conocimiento a la práctica, a la consulta. Entonces, son dos formas muy, muy distintas de estudiar. Y es por eso que recomiendo revisar algunas técnicas de estudio y algunos sistemas que ya hemos visto en algunos videos y seguiremos viendo. Por lo pronto vamos a avanzar y les voy a explicar algo más que se llama la ley de Parkinson. La ley de Parkinson nos dice que normalmente, o sea, sabemos que es procrastinar, ¿no? Procrastinamos muchísimo, aparte de eso. Yo soy mexicana, no sé tú, pero yo soy mexicana y soy michoacana. Y la neta, me he dado cuenta de que procrastinamos para todo. Aparte, tú dejas la nacionalidad, somos seres humanos y somos jóvenes. Procrastinamos por todo. Entonces, la ley de Parkinson nos dice que si nosotros expandemos, por así decirlo, el trabajo de forma equitativa durante el tiempo, nos va a llevar a no tener un esfuerzo tan grande como, por ejemplo, si lo dejáramos para un día antes. Esto quiere decir, aplicado al ENARM, que debes estudiar un año antes y no dos meses antes. Porque la neta, te vas a frustrar, te va a dar ansiedad, ni vas a poder ir con el examen. Y aunque te confíes, que porque eres muy chingón o lo que sea, el ENARM es saber contestar preguntas. No es tener un gran conocimiento médico. Puedes ser el mejor médico de todo el país, pero no saber contestar preguntas y vas a fallar. Y eso es lo que a muchos les falla. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Durante todo tu proceso de aprendizaje, que puede ser un año, pueden ser seis meses, puede ser algo por ahí, yo recomendaría que fuera aceptable. Y ya cuatro, tres meses, no. Ya te la avientas a suicida, la neta. Entonces, bueno, con menor tiempo, el esfuerzo es mayor. Entonces, si tú haces eso de a los tres meses, empezar a estudiar, pues te vas a frustrar. Y no vas a poder. Y vas a sacar un 40, un 50. Entonces, no se trata de eso. Es tratar de repartir para que al final lo único que tengas que hacer sea repasar. Ya no hay temas nuevos, ya los casos clínicos, no es que te lo sabes, pero lo sabes analizar. Que es muy diferente aprenderse un caso clínico de los simuladores de tus cursos a aprender a analizar los casos clínicos. También eso es muy importante. Entonces, pues básicamente te dejo esto. Ya revisamos algunas otras técnicas en otros videos. Por hoy, lo único que quiero es recalcar qué es Anki y por qué es tan importante. El logo famosísimo es este que ustedes están viendo acá. Se los pongo en pantalla. Yo amo Anki. Me podría casar con Anki, de verdad, sin ningún problema. Y el día que pueda agradecerle al creador, lo voy a hacer con muchísimo gusto porque es gratuito, aparte de todo. Bueno, para la mayoría de las aplicaciones. De los dispositivos, perdón. Bueno, avanzamos con la siguiente parte que es la descarga y la instalación. Entonces, ya yo hace rato le di descarga. Entonces, ponle que yo ya lo instalo. No lo voy a instalar en este momento porque ya lo tengo. Pero tú le das clic, le das siguiente, siguiente, instalas. ¡Pum! Y ahora lo que necesitamos es iniciar una sesión. Voy a cerrar mi Anki para que tú veas. Voy a salir. Y quiero que veas cómo se ve Anki. Entonces, se te va a crear un link, un, este, perdón, un, de acceso directo, por ejemplo. O lo puedes poner acá o lo buscas donde se haya guardado. Normalmente se crea el acceso directo aquí en tu pantalla principal, en tu escritorio. Y pues ya, accedes a él. Y aquí te va a aparecer, me parece que te aparece primero uno predeterminado o te aparece vacío. No me acuerdo la verdad cómo es al inicio. Pero podamos añadir, por ejemplo, uno. Y aquí le puedes poner, no sé, tu nombre. Le puedes poner en Arm, por ejemplo. O le puedes poner lo que tú quieras. ¿Vale? Pero ten en cuenta que cada cuenta va a tener un correo específico. Entonces, yo tengo varias cuentas con las que trabajo, tanto para Medimexa como para mis otros proyectos. Y el mío personal, que vendría siendo este. En Arm 2022, por ejemplo. En Arm 2022. Y le damos abrir. Y esto es lo que te va a abrir de inicio. Te va a abrir un predeterminado que, obviamente, perdón, no tiene ningún, aquí está. Ninguna flashcard. Si no sabes qué estoy diciendo, te recomiendo que veas estos videos de por aquí. Te los voy a poner en pantalla para que sepas en qué le estoy picando, porque me aparecen tantas pantallas, entre otras cosas. Pero bueno. Entonces, esta es la pantalla principal de Anki. ¿Cómo vamos nosotros a abrir una cuenta o poder guardar todos los mazos que nos, que descargamos y poderlos pasar, por ejemplo, a nuestro celular? Para eso necesitas un correo y vamos a regresar a la página principal de Anki. Y nos vamos a ir a Anki Web. Y tenemos dos opciones en la parte superior derecha. Login y sign up. Entonces, en login, pues obviamente si ya tienes una cuenta, vas a ingresar, por así decirlo. Y puedes compartir tus mazos, puedes descargar más mazos, entre otras cosas. Pero por lo pronto yo quiero, por ejemplo, agregar un correo y le pones una contraseña, la que tú quieras. Y le das confirmar y esto es lo que te va a aparecer. Te van a aparecer como los términos y condiciones, ¿no? Los puedes leer si gustas. Y le das I have read y continuar. Me va a mandar un correo a mi Gmail en este caso para ver si es cierto que soy yo y le doy a verificar. Una vez que le he dado verificar, me manda de nuevo a Anki Web y me dice email verified. Thank you for your email, tatatatata. Entonces, vas a login. A ver, vamos a login y es ejemplo. Y escribimos la contraseña. Creo que sí es esa. Le damos login. Y ya entramos. Entonces, una vez que ya estás en tu cuenta de Anki Web, una vez que descargaste Anki, que ingresaste a una cuenta con un correo que no tenga cuenta Anki, obviamente puede ser tu correo principal o puedes crear un correo nuevo como tú gustes. Accedes, la creas, verificas tu correo, vuelves a acceder a Anki Web y finalmente tendrás esta página. Aquí es donde nosotros podemos compartir nuestros decks. Por lo pronto no tenemos ninguno y no nos servirá mucho de esta página. En otro video voy a aclarar cómo compartir decks. Por lo pronto me gustaría que vean ahora cómo ingresar. Ahora que regresamos, la forma más sencilla de hacerlo es darle aquí a la pestañita de sincronizar. Y luego, luego te va a salir una nueva ventanita que te dice, se requiere una cuenta y puedes registrarte. De hecho, te da el mismo link para registrarte, así que puedes hacerlo desde aquí. Darle aquí y te va a llevar a donde nos registramos. Pero como nosotros ya tenemos cuenta, entonces vamos a ingresarla. Ejemplo Anki 2.2 arroba Gmail. El 2.2 es porque ya estaba ocupado Ejemplo Anki, pues se me ocurrió eso. Y la contraseña. Le damos Aceptar. Y tenemos este primer anuncio. Lo más seguro es que sí te aparezca desde un inicio. Entonces dice, tus mazos aquí y en Anki Web difieren, o sea, son distintos. De tal manera que no pueden ser combinados. O sea, difieren tanto. Esto puede ser a veces hasta por una sola imagen, por una sola flashcard que hayas modificado. Entonces no te preocupes cuando te salga este anuncio. Bueno, puedes leerlo para que entiendas. Ahora, vamos a explicarlo rápidamente. Le das aquí, pues cancelar. Subir a Anki Web quiere decir que yo quiero que los mazos que estén aquí se suban. Ahorita no tengo nada. Pero si yo ya hubiera agregado 15 flashcards y me aparece esto. Y me quedo así como de, ¿y qué hago? Pues lo subo a Anki Web. Porque esto es el respaldo que voy a tener en la web. Si yo quiero descargarlo o, por ejemplo, yo aquí tuviera, fuera la primera vez que abro mi Anki y yo ya tengo flashcards en otro lado, le doy descargar desde Anki Web. Esto puede ser, por ejemplo, cuando voy a mi celular, ¿no? Que trabajé en mi computadora mucho tiempo y que subí mis flashcards. Bueno, en mi celular me va a aparecer este mismo mensaje. Pero ahora lo que quiero es modificar las flashcards y añadir las que tengo en la web. Entonces el botón que voy a escoger va a ser descargar desde Anki Web. Todo va a ser dependiendo de la función que quieras. Entonces, ¿quieres tener los de aquí o quieres descargar los de la web? Entonces, en este caso, pues vamos a darle subir. No tengo nada, entonces nada. Y le da sincronizar y todo el tiempo, ¿no? Recomiendo que sincronices cada que hagas modificaciones. Ahora, para los pasos iniciales, pues ya he comentado en otros videos. Por lo pronto, me parece que esta es la introducción de lo que es Anki. Pero vamos a dar algunos conceptos básicos para que me puedas entender si es la primera vez que tú ves esta aplicación o ves cómo funciona, por así decirlo. Tenemos varias opciones dentro. Esto, ignóralo de aquí. Esto no te va a aparecer. Pero sí te va a aparecer esto de acá. Te va a aparecer mazos, añadir, explorar. No sé si te aparezca estadísticas, pero este definitivamente no te va a aparecer. Este es un complemento. Y te aparece sincronizar. Por lo menos en la versión básica, ¿va? Te van a aparecer también algunas otras funciones en esta parte de acá. Para que tú puedas modificar tu Anki y agregar algunas otras funciones. Este tampoco te va a aparecer a menos que tengas un complemento, que es este de aquí. Ya iremos viendo. Como les recuerdo, los complementos son como expansiones de tu Anki, ¿va? Y en la parte de abajo tienes tres pestañitas. Importar archivo, crear mazo y descargar mazos compartidos. Que también será muy interesante en otro video hablar sobre los mazos compartidos y sobre la importación de mazos desde aquí. Va, entonces, digamos que yo creo crear un mazo que ya lo hemos visto en otro video. Te va a estar apareciendo por aquí. Y le pondré, no sé, en ANM 2022, ya que estamos en lo mismo. Este es mi mazo. Aquí voy a poder yo modificar. Voy a poder agregar. Por ejemplo, quiero, no sé, medicina interna. Y ya me sale otro mazo. Quiero a lo mejor también el de ciru, cirugía, ¿no? Ahora, hay que entender que estos se van a ordenar de forma alfabética y, bueno, alfanumérica. Entonces, tú puedes organizarlos de la forma que quieras. Entonces, si, por ejemplo, yo quisiera tener mazos y submazos, como si fueran una caja dentro de otra caja, siempre lo explico así, medicina interna simplemente lo selecciono y lo meto en ANM 2022, cirugía, y abajito en ANM hasta que me salga la raya y ya puedo meterme sus mazos. Si yo quisiera, por ejemplo, el de cardiología, lo que tengo que hacer es bajarlo y no aquí, sino donde lo quiero, en medicina interna, ¿va? Y te sale una pestañita o una crucecita si quieres tú expandir y ver qué es lo que tienes en esos mazos. Entonces, he explicado lo de los mazos. ¿Cómo le cambio el nombre? Me voy a esta parte de acá. Aquí no te va a aparecer como un emoji, te va a aparecer como una función de herramienta o algo así. Y le pones en renombrar. También no te van a aparecer todas estas funciones, pero te van a aparecer algunas. Entonces, renombrar, y puedes renombrar el mazo. Por ejemplo, yo le pongo en ARM 2022, o le pongo nada más en ARM, o le pongo mi en ARM, en ARM, o por ejemplo, en este caso, en ARM, Medimexa, en el caso con quien yo trabajo es con Medimexa. Entonces, tú puedes poner lo que tú quieras, ¿va? Voy a explicar algunas otras cosas. Por ejemplo, ya vimos crear mazos, ahora vamos a ver añadir flashcards. En la parte de arriba, cuando tú le das clic a la D, o le das clic a mazos, te va a aparecer la pantalla principal, que es donde puedes verificar todos tus mazos, y de aquí puedes empezar a estudiar. Pero ahorita lo que nos interesa es añadir flashcards. Entonces, nos va a abrir una pestañita, y a ti normalmente te va a aparecer así, anverso y reverso. En otros videos hemos hablado de lo que son los campos, que es donde pones tu información, cómo agregar más, cómo hacerlo más estético, más así. Por lo pronto, lo básico es esto, un anverso, que es la pregunta, y un reverso, que es la respuesta. Siempre debes de verificar el tipo de tarjeta, es decir, esto, ¿no? Qué campos te van a poner, qué información puedes agregar, y tu mazo, por supuesto. Fíjate, dice mazo. Aquí voy a seleccionar, a lo mejor yo quiero empezar a poner, por ejemplo, mis flashcards de cardiología, o mis flashcards de cirugía, y así puedo yo seleccionar en dónde, ¿va? Entonces, pongo mi pregunta, y pongo mi respuesta, ¿va? Aquí puedo modificar, ¿cómo se dice? El formato, puedo modificar cómo se ve, entre otras cosas, ¿no? Ponerlo incluso entre puntos, poner un listado, o sea, puedes modificarlo, ponerle incluso hasta colores, ¿no? Por ejemplo, lo quieren azul, esto dependerá de ti, ¿va? Y para aquellos que utilicen el lenguaje HTML, control, shift, X, y se abre para que puedan observar qué es lo que están programando. Esto lo dejamos ya para una clase más avanzada. Y en la parte de abajo, en la parte de etiquetas, yo te recomiendo que desde un inicio, si apenas vas a empezar a usar Anki, te empieces a familiarizar con las etiquetas. Las etiquetas van a ser una forma de organización mucho más compleja, pero también que te van a facilitar totalmente la vida. Y así Anki puede fungir no solamente como una simple aplicación de Flashcard cualquiera, sino completamente como una base de datos e incluso como tus apuntes. Porque la verdad, puedes organizarlo así. Por ejemplo, yo quisiera decir, bueno, mi mazo más grande es el enal. Le pongo dos puntitos que es para establecer la diferencia entre un mazo y otro, o una etiqueta y otra. Ahorita te voy a mostrar cómo se ve. Y le pongo, por ejemplo, medicina interna. En otro video voy a explicar bien cómo usar las tags para que no te me confundas en este momento. Simplemente lo estoy mencionando. Y, por ejemplo, le doy añadir. Y te voy a mostrar cómo se ve esta Flashcard ahora en mi explorador. Esta es otra función. El explorador es bastante interesante. Siempre que vayas a empezar a estudiar, sobre todo mazos que no son tuyos, que has descargado, yo recomiendo que te vayas directo a la pestañita de explorador. Te abren esta ventana y podrás ajustarla. Como verás, mi explorador, perdón, viene un poquito diferente al tuyo. A lo mejor tu pestaña viene, por ejemplo, así. Eso es por los complementos, las expansiones que tanto te he dicho. Este también es una expansión, entre otras funciones, ¿va? Pero bueno, por lo pronto la tenemos así. Entonces tenemos pregunta y tenemos respuesta, que es la que hemos visto. Si tú le das en previsualizar, esto es lo que te sale. Ahorita te voy a mostrar mi mazo principal o mis preguntas, para que puedas ver más o menos cómo se ven ya preguntas más elaboradas, ¿va? Entonces, esto es básicamente lo que haría Anki, ¿no? Hemos dicho que tenemos los decks. En la parte izquierda tienes la forma de explorar. Más adelante les voy a enseñar a mover, este, ¿cómo se llama? Mover tarjetas de lugar, mover flashcards de lugar, a diseñar otras, unas cosas más avanzadas, ¿va? Por lo pronto tienes que saber que este es tu explorador. Las tags las observas desde aquí y puedes observar que siguen también un orden. Entonces, para eso eran los dos puntitos. Lo veremos en otro video así, bien explicado. Hoy es únicamente para enseñarte qué es Anki, más o menos las funciones básicas. Vamos a cambiar de perfil para que veas cómo se ve mi perfil. Ya he hablado de este complemento en otros videos. Igual te lo dejo en la cajita de descripción por si lo quieres descargar. Se descarga de forma diferente que todos los complementos, en caso de que ya sepas cómo instalar complementos. Ahorita sí no lo voy a mencionar. Si te fijas, mi explorador, y a mí ya me salen muchas flashcards, mi explorador ya está muy diferente. Tenemos, tengo muchos mazos ya, por ejemplo, aquí tengo, a lo mejor para ti ahorita se ve súper desorganizado en lo que gustes, pero es una forma muy, la verdad es muy intuitiva. O sea, nada más abres pestañitas y vas abriendo pestañitas, ¿no? Y estos son los mazos. Estos creo que son descargados, si no me equivoco. Y nos vamos, por ejemplo, a las tags. Y aquí es donde se pone lo interesante. Esto lo emprenderás con el tiempo. Podrás desarrollar tus temas al grado o al punto donde puedes ponerle una tag así de específica e irte en orden incluso cuando estés revisando tus temas, ¿va? Ahora vamos a ver, por ejemplo, esta. Dice, diagnóstico, ¿no? Un taponamiento cardíaco, si no me equivoco. Ajá, taponamiento cardíaco con un signo de la cantimplora. O de la, sí, de la cantimplora. Puedes poner imágenes, puedes poner un montón de cosas. Por ejemplo, puedes poner un close-up. Esto ya lo he explicado en otros videos. Las imágenes, puedes poner links a donde te quieren llevar, tus referencias. Estas son las tags, es decir, las etiquetas, para que puedas abrir y ver lo que está relacionado. Esto ya también lo he explicado. No, esto no lo he explicado, lo vamos a explicar en otro video. Le puedes poner un fin, una infinidad de cosas. Vamos a ver una que no sea de Medimexa. Algunos ejemplos. Por ejemplo, estas son descargadas, ¿no? Le ponen un contexto. Le ponen que la verdad no sé qué contexto sea este. Yo recomiendo que no se haga así, no uses siglas, no uses abreviaturas, a menos que sean demasiado comunes, como diabetes mitos tipo 2, ¿no? Tipo 1, DM, nada más. Pero que sean súper, súper conocidas. De otra forma, no uses abreviaturas, no te conviene. Y menos si las vas a compartir. Y tu respuesta, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, estas también son del mismo. Vamos a ver. Mira, por ejemplo, estas donde ocluyen lo que tienes que responder. O sea, hay muchas cosas, muchas variantes que tú puedes usar. Imágenes, por ejemplo. Este, por ejemplo, que es un caso clínico. Vamos a leerlo. Paciente femenino en edad fértil. Que es esto de aquí, que es tu contexto. Ok, ya tienes el contexto de la paciente. Ahora, acude por secreción transvaginal abundante y grumosa. A la exploración con especuloscopía. Observas canal eritematoso. Y secreción descrita. Sospechas de una canidez. Ah, perfecto. Ya me dieron el contexto. Entonces, no me van a preguntar el diagnóstico. Me van a preguntar. En el frotis en fresco de flujo vaginal, ¿esperarías encontrar? Perdón por la falta. Por ejemplo, aquí. Encontrar. Y tú la modificas, ¿no? Método más sensible y específico. Pues vamos a contestar que yo espero encontrar mi celoso esporas. Porque es una cándida. Y el método más sensible y específico es el método Saborot mediante el cultivo, ¿no? O el cultivo mediante el método de Saborot. Y vemos que tenemos aquí algunas, por ejemplo, etiquetas donde podemos ver más cándida, imágenes, algunas otras cosas de cándida, etc. Entonces, esto te sirve para organizarte muy bien. Otras cosas que puedes hacer en Anki, por ejemplo, te muestro. Esto es de la academia. Tienes un resumen. Puedes crear cuadros también o tablas. Ya lo he enseñado en otro video. Te lo pongo por aquí. Clasificaciones. Como te digo, tratamientos. Escalas. Entre otras cosas. Como te digo, las tablas. Poner screenshots. En este caso, por ejemplo, de la guía de práctica clínica. Poner algoritmos. Entre otras cosas. Entonces, la verdad es que Anki es una pasada. Y más si es gratuito. Casi gratuito para todos los dispositivos. Y la verdad es que es muy fácil de usar. Le puedes agregar lo que tú quieras. Nada más es de que le entiendas cómo hacerlo. Todas las preguntas. Diferentes tipos de preguntas. Puedes cambiar el color de fondo. Puedes hacer infinidad de cosas. Espero que más o menos te haya dado un ejemplo de lo que es Anki. O de todas las cosas que puedes hacer de forma básica. Lo único que quiero es que a forma de resumen te quede bien claro qué es Anki. Anki es una aplicación o un programa gratuito para la gran mayoría de los dispositivos. Que te permite repetir de forma espaciada, sistemática, organizada. Y con un Active Recall efectivo, mientras si lo uses, obviamente. O sea, lo primero es que tienes que usarlo. Te va a tomar a lo mejor un par de meses entender la complejidad del sistema. Pero si lo llegas a usar, por ejemplo, durante todo este año hasta tú que presentes el Enarm 2022. Créeme, créeme que al final vas a agradecerle infinitamente a Anki. Puedes adaptar este Anki a cualquiera de tus cursos. Puedes tomar screenshots de cualquiera de tus clases. Agregarle información. Es totalmente personalizable. Lo único que hay que hacer es sentarse un ratito a entenderle, a explorarlo. A ver videos tutoriales. A tratar de ver qué puedes mejorar en este sistema. Entonces, recuerda primero que hay que descargar Anki desde esta página. Le vas a dar en download, descargar. O le das en la parte de acá. De todas maneras te va a llevar acá. Si tienes algún problema, puedes mandarme algún mensaje por mi Instagram. O puedes leer la guía. Para que puedas tú entender si tienes algún problema. Por qué y cómo arreglarlo. Por lo pronto está para Windows, para Mac, para Linux, iPhone y Android. Aquí me parece que dice el por qué se paga. Y algunas cosas. La instalación. Puedes ver los manuales. Entre otras cosas. Por ejemplo, este lo puedes leer. Para entender cómo funciona cada parte de Anki. O cómo hacer cada una de las cosas de Anki. Se encuentra en support. Una vez que lo hayas descargado. Recuerda que tenemos que crear una cuenta. Ingresar a nuestra cuenta. Verificarla con Gmail. Y posteriormente iniciar sesión en nuestro programa en nuestra computadora. Para descargar en nuestro teléfono o nuestro dispositivo móvil. Lo puedes encontrar en la Play Store. Te voy a dejar de todas maneras el link. Para que puedas ir directamente. Se llaman tarjetas AnkiDroid. No es Anki. Es AnkiDroid. Lo descargas. Y sincronizas. Recuerda. Siempre iniciando sesión con tu correo. Y nada más sincronizas. Y ya tendrás las flashcards que creas aquí. Y en tu celular. Si queda alguna duda. Si no me expliqué bien. Si necesitan ver algo más a fondo. Por así decirlo. Déjenme en los comentarios. Por ahí ya me habían dicho que el video pasado que hice. De cómo descargar Anki estaba mal hecho. Y que no sé qué. Bueno vine a hacer este un poquito más tranquila. Platicando. Mostrándoles en tiempo real. Y espero que les haya ayudado. Que me hayan entendido. Y que hayan visto que se puede. Y que yo misma creé una cuenta desde cero. Para enseñarles a registrarse y toda la onda. Entonces les dejo todos mis links abajo. Les dejo mi Instagram por si tienen dudas. Siempre contesto. Y pues eso. Creo que sería todo. Los invito a que aprendan a usar este Anki. Y a que lo disfruten. Nos vemos futuros médicos. Mi nombre es Diana Banda. Y hasta el próximo video. Chao.